Hola chicas chicos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una máscara súper fácil para Halloween yo ya la hice en un vídeo anterior, me preguntaron cómo la hice, les voy a enseñar es súper fácil van a utilizar la clara del huevo, yo por acá ya la vacié, miren también van a utilizar papel súper delgadito, miren y vamos a empezar bueno chicas, vamos a tomar una brocha que ya no utilicemos para nada, por ejemplo yo tengo esta voy a hacer esto, a remojarla en la clara del huevo, es como si fuera una mascarilla por al derecho nos vamos esfoliando nuestra carita y vamos a hacer esto, miren la vamos a aplicar, yo les voy a enseñar a hacerla y es súper fácil la decoración miren, primero aplicamos todo así y quedamos como en estilo spa y ahí van a tomar el papel, miren, y van a hacer esto, lo van a ir presionando vamos a tapar las cejas, pero muy suave porque si no pasa esto, miren chicas vamos a ir tapando, donde vamos colocando el papel vamos colocando, miren vamos poniendo clara, vamos poniendo papel y así ya está, una primer capa va bueno chicas, así vamos, me escucho hablar más distinto porque ya esto se va secando se va tosando, ya que el huevo se seca y queda genial llevo dos capitas de papel, ustedes dirán, pero por qué no lo ponía la loca no, tiene que ser así delgadito, miren chicas súper delgado para que les pueda dar disculpas, ahora vamos a tomar nuevamente mi brocha lo que yo hago es hacer esto encima del papel suavemente porque si no vamos a arrancar el papel y se nos va a dañar nuestra máscara ahora cojo el papel y lo que hago es esto, miren chicas miren, que ya se pega le van dando la arma que ustedes quieran también apliqué en la cabeza ya que quiero hacerles un diseño pero les voy a enseñar primero a hacer la máscara y después el diseño miren, coloca, apretamos y listo va quedando vamos apretando suavemente vamos a utilizar la brocha miren, aquí así y así para ir sellando todo el cabello vamos a ver 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 bueno chicas así nos queda ya casi no puedo hablar voy a utilizar un sacador para que se quema ligero y empiece listo entido vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno chicas chicos miren así quedó súper tostado nos queda ya lo decoran al gusto de ustedes yo aquí debajo les voy a dejar el video que hice con esta máscara aunque este va a ser distinto porque es para un próximo maquillaje así que no se lo pierdan no olviden suscribirse a mi canal darle like a este video y compartirlo bye bye